El caso de la bebé de nueve meses cruelmente golpeada por su padrastro sigue siendo incierto. Es que ahora su madre, Nelly Pichiriano-Chipiriano, de 18 años de edad, tendría responsabilidad de sus lesiones. Según la necropsia de ley, la menor murió por un traumatismo encéfalo-craniano grave. Además, la fiscal indica que la menor tenía lesiones anteriores en la cabeza, por lo que se llevará a investigación. Me ha advertido que tienen en el cuero cabelludo diversas tracciones y hay diversas partes de la cabecita que están sin cabello. En el cuero cabelludo y eso serían de repente lesiones antiguas que ella ha tenido la menor agraviada. Aparte del Tegui, doctora, ¿qué otras lesiones han encontrado? Bueno, han sido sobre todo las lesiones en la cabeza. Todo ha sido casi más en la cabeza. Bueno, tiene también el bracito y las piernas, pero ya han estado ya por el tiempo que ya ha estado la menor, ya ha ido desapareciendo. Una entrevista con los familiares de David Eros Aparco Cajacuri, quien es el presunto implicado, quien fue internado en el penal de Chancha Mayo por cuatro meses de prisión preventiva por aparentemente golpear a la menor y ocasionarle la muerte. La hermana Cindy Leda Aparco Cajacuri, que envió de cerca cómo realmente Nelly cuidaba a su bebé y esto es lo que comenta. ¿Ha sido su comportamiento de una madre responsable? No, señor. ¿Cumplía su papel de madre? Señor, ella no cumplía su papel de madre. En primer lugar, ni Pedro ni ella. ¿Por qué? Porque ella, la bebé, ha llegado de tres meses y solamente el día que nace la bebé le han puesto la vacuna en la posta allá en Oventenio. ¿Ya? No, no tenía ni tarjeta, señor. Entonces, de ahí no tenía, no había control, no se preocupaba de sus vacunas. Esa niña se crecía así, como un animalito, digamos. En tanto, respecto al padre biológico Pedro Morales Loaiza, de 55 años de edad, comenta que era una persona alcohólica y que tampoco se preocupaba por su pequeña hija. Mi padre, una oportunidad cuando llegó del monte, todo borracho, señor, que él es alcohólico, toma su caña, su coca y su cigarro. Llega, en vez de traerle una leche a su hija, un tarrito de leche, aunque sea de un sol 50, viene traéndole sus golosinas para su mujer. O sea, al padre, que es Pedro Morales, tampoco le ha importado su mujer. Pero, ¿quién es el verdadero responsable de haber ocasionado la muerte a esta pequeña? Según la hermana del supuesto padrastro, comenta que aquel domingo, la hermana de 9 años de Nelly le comentó que la bebé se habría caído de su coche y que Nelly era quien mordía constantemente a su hija por los constantes llantos de la pequeña. Con la que cuidaba, porque la Melita estaba acá todavía con nosotros. La Melita mismo, ella, no habla mucho el castellano. Ella me ha dicho que la bebé estaba acá. Este es su seguro. Está todo roto ya. Si la bebé dice, se ha caído de acá, del coche. Ella me ha dicho, se ha caído del coche, la bebé me dijo. Ahí es lo que se ha hecho su golpe en la cabeza. Así es lo que ha manifestado la Melita. Y yo le he preguntado también, porque ya me han dicho que le han mascado todo en el hospital. Yo le he dicho, ¿quién le ha mordido a la bebé? Le digo. Yo le pregunto así a la Melita. Yo le trato bien. Yo en un momento les he tratado mal a ella. Entonces la Melita con su propia boca, señor, me ha faltado grabarle nomás. No lo sabía. Me dijo que Nelly ha sido la que le mordía a la bebé. Cuando lloraba toda la noche ahí en su cama, Nelly le mascaba, le jalaba del cabello, le pegaba en todo su espalda. Le pegaba la Melita, su propia hermana. Así me ha contado con su propia boca, señor. A su arribo a la ciudad de Huancayo, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, se apersonó hacia la morgue de Hualguas para brindar el apoyo correspondiente. En investigación ahorita yo no podría adelantar ningún resultado porque eso le corresponde al Ministerio Público, a la fiscal del caso. Y como les digo, nosotros desde el Ministerio brindando la asesoría legal, haciendo el seguimiento. Nos hemos apersonado ya al proceso en Pichanaki para ver que las diligencias se realicen a la brevedad posible en los plazos previstos. Y este proceso se lleve y sobre todo esté dirigido a la sanción ejemplar del agresor. No podemos permitir estos hechos. Hemos visto la crueldad con que ha sido sometida esta bebé de nueve meses, indefensa, que no podía defenderse, no podía salir corriendo. Entonces eso tiene que llamarnos a la reflexión, a todas y todos, qué estamos haciendo también y llamarnos a involucrarnos en esta lucha contra la violencia. No podemos ser indiferentes, tenemos que denunciar los casos que conozcamos. No podemos permitir un niño o una niña más maltratada. ¡Gracias!